La nueva contrata de mantenimiento y conservación de parques y jardines a agricultores de la Vega de Valencia, después de 10 años, ha vuelto a ganar el concurso de mantenimiento de zonas verdes de parques y jardines de la ciudad de Guadalajara. Actúan sobre aproximadamente 2.100.000 metros cuadrados dentro de la ciudad y el presupuesto anual es de 2.504.000 euros las que el Ayuntamiento de Guadalajara destina a esta contrata. Cuando entra en vigor el pasado 1 de marzo, se ha subrogado de los 50 trabajadores que tenían la anterior contrata, que a partir del 2 de mayo son 62 trabajadores. Y posteriormente, en la temporada alta, contrata a 22 trabajadores más, entre 15 de mayo y 14 de septiembre. También no solo son los recursos humanos, sino los recursos materiales. El trabajo manual va disminuyendo y va avanzando el trabajo tecnológico. Y hoy podemos ver aquí en este parque, pues gran parte de la flota de vehículos que tiene para realizar el trabajo. Y hoy podemos ver aquí en este parque, pues gran parte de la flota de vehículos que se han despedido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!